¡Suscríbete al canal! Y el palomo está con él ahí ¡Oh! ¿Qué es esto? Estamos a la 27 avenida por allá Bueno señores, se fueron para allá, cruzaron el río Por ahí para allá en dirección sur No es tan visible Ahí le atrae el palomo, caballero Está volando todavía con el palomo Ahí está Matías volando solo, caballero No sé qué se hizo la palomo, no se ve Mira está con el palomo, mira La trajo de lejísimo, ¿viste? La tiene en la cola ahí Buena pincha de Matías para que sepa Lo que la palomita se Se dobla para el lado de afuera Así, alejándose Y se la ha hecho difícil acercarla Bien para acá, pero no la ha soltado Matías le hizo un tiro aquí, dejó la palomita cerca, mira La paloma no se tiró El palomita no le ha salido, compadre O jugó mucho con ella ahí Y creo que está arriba del techo ahí Mira, salió ahora Matías Para allá a buscarla, para allá Dirección fue la 27, mira Parece que la vio por allá 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 No, señores, es verdad que el palomito la está luchando y la está buscando La paloma se ha perdido, no se ve Pero el palomo se ha ido lejos en todas las direcciones buscando Mira, el palomo hubiera enganchado ahí Mira, el palomo, mira Haciéndole tiro algo ahí Ese no era palomo, no creo No, un satico ¿Están viendo? Lo dejo por aquí, mira Este lo tocó en el aire, caballero Le hizo un tiro ahí, pero No le repitió Y se fue, ese satico ya estaba por allá lejísimo Ahí están viendo Matías ahí Tremenda ala que ha dado Y a ver si entra el palomar ahí Para soltar otro palomito ahí Y hasta la próxima Y de eso